¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-descendido Obtura pre-descendida Obtura pre-descendido Los dejamos con King Africa Señoras y señores Estimado público Con ustedes El Señor King Africa La trompeta que no para de sonar La trompeta que no para de sonar Mamá, 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 yo quiero Mamá, yo quiero Mamá, yo quiero Mamá, mamá, la trompeta Mamá, 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 yo quiero Quiero seguir la fiesta Al ritmo de la trompeta Vamos, hay que bailar Canta, canta, canta conmigo Baila este ritmo mío Grita con tus amigos ya La trompeta que no para de sonar Mamá, 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 yo quiero Mamá, 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 mamá Hay que bailar La trompeta,子, mamá, 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 mamá Todo el año es carnaval Mamá, 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 yo quiero ritmo En esta noche conga Hasta que amanezca Vamos hay que bailar, fiesta quiero ya mismo Siente crecer el ritmo, grita con tus amigos ya La trompeta en todo el año es carnaval Mamá, 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 yo quiero Mamá, mamá, yo quiero Mamá, mamá, yo quiero Mamá, mamá, la trompeta, la trompeta La trompeta que no para de sonar Mamá, 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 yo quiero Mamá, mamá, yo quiero Quiero seguir la fiesta al ritmo de la trompeta Vamos hay que bailar, canta, canta conmigo Baila este ritmo mío, grita con tus amigos Mamá, mamá, yo quiero Mamá, mamá, yo quiero Mamá, 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 mam Si llegaste hasta aquí, aprovecha, suscríbete al canal y mira en la descripción cómo seguirnos por todas las redes sociales.